Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Denise Makeup Bank, espero que se encuentren todas muy bien En el día de hoy comenzamos diferente, en diferente sentido de que no tengo nada de maquillaje Pueden ver mis perfecciones, pueden ver mis líneas, todas tenemos nuestras manchas y pueden ver mis hincheras En el día de hoy estoy hablando del conjunto, de ese dúo que puse el otro día en mi página sobre las bases infalibles Esta es la Pro Glow, vamos a ver si la cámara enfoca Y entonces la estoy juntando con la Pro Matte, que sería esta Muchos de ustedes saben de cuál es la función de cada una, unas utilizan esta, otras utilizan esta, otras utilizan las dos En mi caso yo empecé a utilizar la Pro Matte, mi cara es grasa Y entonces después cuando salió la base Pro Glow, quería utilizarla ya que dice que dan ese Dewy Finish bien bonito Tengo una amiga, una colega que me aconsejó que juntara las dos, que es lo que están haciendo ahora, que es la moda Mezclar las dos bases para que entonces veas cómo está acabado en tu rostro Les voy a dejar el link en la caja de descripción para que vayan directamente a la página de Dear Makeup Ella tiene unos tips, unos truquitos bien buenos y un blog que es bien interesante Y se lo voy a dejar entonces el link para que pasen por allá y le den mucho love Y pasen para que entonces tengan más cositas y más truquitos de que puedan entonces hacerlo día a día en ustedes Como el día de hoy es diferente, voy entonces a aplicar lo que serían las bases en mi rostro para que vean entonces el proceso Voy a salir hoy a hacer diligencia, lo cual cuando regrese para que vean entonces el resultado final de cada una Consejitos que les puedo dar como tal Yo soy cara combinada O sea que cuando junté estas dos, uso más la Pro Matte que la Pro Glow Ya que pues entonces la Pro Matte me ayuda un poquito a controlar lo que es el brillo en mi cara Consejo que les doy a las muchachas que son grasa, a mis clientas, a mis amigas Yo estoy utilizando esto en ellas Este es el Cinema Secrets Super Sealer Esto ayuda a controlar el brillo en tu cara Tiene un 3.4 onzas Que es bien bueno, te lo pones antes de aplicar tu base Y te lo pones al final para sellar ese maquillaje Y dure para que no se te vea sacar a brillo en el transcurso del día Este otro consejito que es la Pro Glow Yo sé que muchos lo saben pero lo que quiero entonces recargar por aquí La Pro Glow es para las muchachas que tienen el tipo seca a normal Esta es la base que les funciona a ustedes Y entonces la cara grasa combinada es la Pro Matte Que es bien buena La Pro Matte la debes aplicar de poquito a poquito Porque se va entonces secando ya que es mate Entonces no se te vea, no se quede marcado las líneas Al aplicar como usualmente hacemos que lo aplicamos en toda la cara Y después vamos a todo ese toquecito o a difuminarla Este como tal el consejo que les puedo dar No sé si lo había mencionado ya Este la Pro Glow, estos utilizan más de la Pro Glow si eres seca a normal Y entonces la Pro Matte utiliza más de esta si eres seca a combinada Yo como tal no mezclé el mismo shade Porque cuando lo hice por primera vez yo soy 105 Y entonces compré la 205 cuando lo hacía solita Pero cuando las puse juntas la vi un poco más oscura en mi cara Y yo soy combinada Y yo soy bien maniática y no me gustó Así que utilicé el 103 y para mí entiendo que funciona mucho mejor para mi rostro Tengo muchas amigas y tengo muchas personas que me han dicho que les han funcionado las dos juntas Es decir la 105 te ha funcionado la 105 juntas Todo depende del tipo de cara que eras y como te guste que quede tu base Este nada mis amores voy a empezar con el video Si quieres ver el resultado del mismo y como funciona Quédate viendo hasta el final Bye ¡Gracias! 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 ¡Notasигas! Gracias por ver el video. 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 Además ayuda a que no se vea brillosa. Lo que es brilloso aquí, brilloso acá y un poco pues lo que son los lados de mis cachetes, mirar el cachete, es porque me puse highlighter, que era un poquito más de glow como tal. Nada, mis amores, me encanta la base, me encanta el conjunto de las bases como tal. Este le da un poco de dewy a mi rostro, no se vea tan mate con esta como tal. Este, como les dije al principio, use un poquito más de la mate en vez de la glow porque pues mi cara es combinada, no quiero que se vea tan tan fuerte. Como tal, entiendo que todas las pueden usar, solamente sabe manejar ambas bases juntas. Este, claro está, como siempre les digo, cada tipo de rostro es diferente, usted tiene que jugar con su tipo de rostro. Si te necesitas un matte fire o si eres seca y necesitas un poquito de argan oil, pues ya tú sabes cómo trabajar eso. Como tal, las dos bases quedan bien bonitas, bien lindas en el rostro. Le doy muchas gracias a mi amiga Dear Makeup nuevamente por darme este consejito. Como tal, el conjunto de los dos colores de la que yo usaba, 105 con la 205, pues este, se ve un poquito oscura. Y vuelvo y repito, pues le bajé dos tonos a la Pro Matte y me encanta entonces cómo se ve. Pueden ver el resultado final, no sé si la cámara está enfocando como tal. A ver si le puedo enfocar un poquito más. Claro, estas, mis imperfecciones siempre ha sido así, tengo marcas de acné, lo cual pues he tratado de ya de encariñarme con ellas porque pues ese es parte de mí y pues todas tenemos nuestras imperfecciones, no hay nadie perfecto a menos que tenga filtro. Así que mis amores, tratarlo y lo trata, por favor, dejarme saber para entonces ver el resultado, ver cómo te puedo ayudar, si acaso no te funciona, sabes que pues ya sabes lo que tienes que hacer. Poquito a poquito, tratarlo de diferentes maneras hasta que des con ellas, como hacemos con las bases que son tan odiosas a la hora de machar. Pero nada, mis amores, espero que les haya gustado este video, si te gustó, compártelo, dale dedito arriba y espero saber tu feedback y ponerme acá abajo cuál te gusta más, si la Pro Glow, la Pro Matte, si usaste las dos, cuál te gustó más. Nada, mis amores, espero que les haya gustado este video, que les sirva de algo y nos vemos entonces en el próximo. ¡Chau!